La que ha leído Juan Adrián ¿Y eso? Se ha puesto a llorar en clase ¿Por qué? Por su padre ¿Cómo por su padre? Porque durante la clase de lengua la profe nos ha puesto un ejercicio con nota Que teníamos que resumirlo en el título ¿Cómo resumirlo? Por resumirlo, papá Las reacciones sobre nuestro padre Qué pensábamos de él Si teníamos algún hobby juntos Sobre su trabajo Qué hacíamos en nuestros ratos libres Todo eso resumirlo en el título Narrativa, papá Yo, pero no entiendo ¿Por qué ha llorado Juan Adrián? Pues porque la don bajón Le daría vergüenza hacer la reacción Yo qué sé, papá ¿Pero vergüenza de qué? Pues porque está muy mal Su padre lleva mucho tiempo en el paro Si el año que viene se va a mudar a su pueblo Dice que no tiene dinero por la crisis Si su madre tiene que ir a la Cruz Roja y toda por comida Por eso este año no ha venido todavía ninguna excursión Y se ha desapuntado del equipo de fútbol Bájate de ahí, Diego Bájate de ahí Y la profesora habrá flipado, ¿no? Y vosotros que habéis hecho Tú habrás sido a animar a tu colega, ¿no? Yo claro Pero Cristian se empezó a reír y a hacer la gracia Pero bueno, este chaval Ya sabes como Cristian Y más ahora que su padre tiene buen trabajo Ya, pero bueno Eso no le da derecho a reírse ni burlarse a los demás Y menos de Juan Adrián Y de la situación en la que se encuentra su padre Porque puede que hoy tenga trabajo Pero mañana le despiden Se queda en el paro y qué Y a lo mejor no tiene ni la suerte Ni la oportunidad de encontrar un trabajo tan rápido Pues cómo le pasó al tío Miguel Si es que eso le puede pasar a cualquiera, Diego, hijo La vida es así